Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos amigos de Periódico La Razón, Reporte Índigo y Capital. Esta noche en Todos Botán vamos a hablar de dos temas relevantes, dos temas que se han puesto más uno que otro que por supuesto es el tema de Nuevo León, donde ya subieron subió de espuma ahora sí que subió la espuma en este tema, ya llegaron ahora, hoy, precisamente hasta la OEA, la Organización de Estados Americanos, todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se exhibió a los candidatos de uno de Movimiento Ciudadano y al otro de la Alianza Pripan PRD y entonces este tema ya se volvió más candente. El segundo tema serán pues los candidatos artistas o los artistas candidatos que se han vuelto pues muy llamativos porque en esta ocasión son mucho más los candidatos que vienen de pues ahora sí que del medio de la farándula sin demeritar su trabajo como actores, sin embargo, pues si se ve pues poco interés político por parte de ellos y más dedicados a llamar la atención como uno de ellos que ya está alimentando a la madre a los ciudadanos en plena avenida, otros candidatos que también pues se dedican más al canto, como Paquita la del barrio, y para esto vamos a platicar con Carlos Salazar y Adrián Castillo esta noche. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Adrián, ¿qué tal? Hola Carlos, hola Israel, buenas noches. Pues bien, el asunto de los candidatos en Nuevo León se ha puesto mucho a mucha atención porque se llama, se habla también de una intromisión por parte de la Fiscalía General de la República a este proceso electoral en el cual los dos candidatos punteros, se puede decir, están en la mira de la fiscalía y pues ahora ya se ha convertido en un choque frontal de partidos con el presidente y todo parece o tendría la intención de apuntalar a Clara Luz, la candidata de Morena, sin embargo, hay otros factores alrededor de ella y alrededor de este asunto que están torciendo la ley, torciendo el proceso electoral a menos de veinticinco días de la elección. Entonces, veamos, ¿cuál es tu lectura, Carlos? Pues, bueno, buenas noches a todos, yo creo que ya en esta elección, que bueno, en los primeros programas yo lo tengo la percepción, la idea de que es la más importante de las 15 gubernaturas en juego, lo es para la oposición y lo es para la cuarta transformación y se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto como después de que la candidata, digamos, de la coalición de Morena, pues, se va, digamos, hacia abajo en las encuestas, pues, empieza como que está primero una, unos señalamientos muy puntuales del del presidente Andrés Manuel López Obrador y casi inmediatamente después la investigación de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es algo inédito que no se había visto que dos candidatos a una gubernatura en plenas campañas, en pleno proceso electoral, ya estamos a la vuelta de la esquina de que sean los comicios, estén investigados por la Fiscalía, ¿no? Ni siquiera por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a nivel estatal, que es que al ser una elección local, digamos, debería de atraer estos, este, en primer lugar, esos señalamientos, sino ya a nivel federal, ¿no? Entonces, yo creo que ya, ya se traspasó una línea de lo que se hacía y no se hacía en las campañas, a lo mejor una regla no escrita y es una, si no del presidente, que creo que sí, este, ya que la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertzmanero esté, digamos, ya metiéndose de esta manera en las, en las campañas, no se me hace un muy buen síntoma, ¿no? Y con todo esto, con la posterior respuesta de los candidatos, ya la verdad es, es, es impredecible, ¿no? Lo que, lo que pueda pasar, o sea, ya están abiertos muchos escenarios, el que la candidata de Morena gane, lo veo muy lejano, este, que el gane alguno de los otros, pues no, no, no lo sabría decir, pero al final, en la calificación de la elección, que realmente la vayan a validar las autoridades con todo este, digamos, con todo este contexto que ya se está, este, construyendo de ilegalidad en, en la elección, pues ya es, es lo que ya no sabríamos que puede pasar, ¿no? Adrián, ¿cuál es el pulso que tú traes de este, pues, proceso y principalmente en Nuevo León? Fíjate que estoy, eh, enteramente, eh, coincido enteramente con Carlos en los apuntes que hace, yo, eh, creo en particular, pero creo que se trata de una acción, eh, en este caso, la, la, la investigación, que tratas, pues, de ubicar, de lo mejor, eh, de que, por dónde, por qué, cuál es el, el fundamento, ¿no? El, digamos, el de voto pronto, es el de que, una pretensión, que también yo no veo, ¿no? De, pues, favorecer a lo mejor alguna, eh, candidata o candidato, en este caso, Clara Luz Flores, eh, pero pues, como están las circunstancias, es eh, prácticamente imposible al día de hoy, que pudiera haber un cambio en esta tendencia que se empieza, que no se empieza, que se ha configurado prácticamente desde el principio de la campaña, eh, luego de que se diera a conocer el video este, en donde la candidata aparece platicando con el líder de la secta Nexium, y, y, y que había sido un tema en donde ella había eh, señalado que no lo conocía. Entonces ese, me parece que fue una acción, una acción, pues, que fue sumamente dañina para su, su campaña, y así se vio. Eh, entonces, eh, a la luz de, de, de esta, pues, de estas pocas posibilidades de remontar, por lo menos como hasta, visto hasta ahora, eh, esta determinación de, de arrancar estas investigaciones, eh, no, yo no pudiera ubicarla solamente por el tema de que se trata de beneficiar a un, a un candidato o candidata en particular, aunque haya un componente de este, de este tipo. Entonces, eh, sí, se me hace una, pues, una, una acción que, pues, prácticamente ya volcó todos los reflectores hacia, eh, hacia esta campaña, hacia este proceso electoral, hacia esta elección, la de Jalisco, la de, perdón, la de Nuevo León, y, eh, creo que todavía, pues, este, tendríamos que estar, eh, mirando qué otros elementos se van incorporando en este, en este debate, pero por lo pronto está, si es una, pues, está trastocado, está generando, eh, pues, esta búsqueda de, de explicaciones, y por el otro lado está, pues, un, un, eh, una posición, digamos, desde el Ejecutivo, en una suerte de, eh, de plantearse además también como, como un, eh, visor, un, eh, un, un observador participante de las, eh, en los procesos electorales, pero con acciones muy frontales, como, como, como se, como pueden ser esta, que se traduce en una investigación directa contra los dos candidatos que perfilan, que llevan ventaja en las, en las, en las encuestas, entonces, eh, híjole, es un, es un tema también, eh, nuevo, ¿no? Y que estamos dimensionando todavía. Pues sí, y, pero además está un elemento que es el uso de la llamada tarjeta, que sacó el, el candidato Adrián de la Garza, y por el cual se le está señalando, pero si bien el tribunal ya tiene una, eh, pues, un antecedente sobre ello, ¿no? Entonces, por ahí puede, eh, terminar simplemente en un buen escándalo mediático, eh, un señalamiento, una acusación, o una advertencia de que por ahí puede venir el fraude, aunque no lo es, no tiene visos, no le veo visos de, de fraude, el simple hecho de, de regalar, o de ofrecer una tarjeta, porque es lo mismo si te dicen, eh, para, si yo gano, les voy a dar a todos un kilo de tortillas gratis. Es una promesa. Es una promesa, es una simple promesa, y además otro factor que yo veo, que está, y que puede ser creciente en estos días, el juego que tiene Grupo Monterrey, si bien es un grupo poderoso de empresarios, eh, en esa zona, en ese estado, pues también puede tomar un partido, puede tomar juego a favor de un candidato, no simplemente, eh, por simpatía, sino simplemente por llevar la contra, y entrar ahora en una confrontación directa entre el poder económico, y el poder político, en la entidad, donde va a ganar, por supuesto, eh, quien tenga votos, eso es inevitable, pero sí, impulsar, o llevar hacia una candidatura más, eh, proclive a ellos, proclive, eh, no solamente a la confrontación, sino además, tener una, una elección, pues lo más tranquila, lo más terza que se pueda, ya que de lo contrario, pues vamos a estar, eh, llegando a tribunales, y eso es lo que, en una elección, viene a trastocar, precisamente, otros puntos, que suelen ser, pues, negativos, al final de, de la jornada, al final de, el trabajo que llevaron a cabo los partidos, por más que se buscó una elección, que ahora sí es casi la madre de las elecciones, y que sea lo más, este, tranquila, o lo más terza. Carlos. No, yo, yo no veo que ya con, con estas condiciones vaya a haber una elección terza, de hecho, es casi seguro por todo lo que se ha visto, hay los elementos, este, por lo menos hay excepciones sobre la mesa, para que los actores políticos que estén inconformes con el resultado, la vayan a llevar a tribunales. Esta elección, me parece que ya está muy perfilada para que vaya a terminar en tribunales, si sea en la, en la Fiscalía General de, de la República, sea en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero yo sí veo muy claro que, que va a terminar en tribunales, o sea, realmente ya están todas las condiciones, ya está la sospecha, la sombra de la ilegalidad, sea o no, pero ya está separada la duda, entonces, no creo que después de todo lo que ha pasado, todos los actores políticos que estén involucrados, al final digan, bueno, pues sí, ya se contaron los votos y aceptamos el resultado, ¿no? Creo que hemos visto que eso, en, por lo menos en el caso de Nuevo León, y seguramente en muchas otras elecciones va, va a ser este, el común denominador, van a ser elecciones que van a terminar, este, en tribunales. Ya hace tres años, justamente, en Nuevo León, para la, la elección a la Alcaldía de Monterrey, donde precisamente participó Adrián de la Garza, en contra de Felipe de Jesús Cantú del PAN, la elección se anuló, la, 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 la elección se anula, se va hasta tribunales, se, este, después de que se pasó todo su curso desde tribunales locales, tribunales regionales, y hasta el tribunal federal, y se tuvo que hacer una elección extraordinaria. Entonces, digamos, ya hay un precedente también en el estado, en la capital, ni más ni menos, y yo por las condiciones que veo por todo el, todo el ambiente, el entorno, yo no creo que vaya a ser una elección terza, y sea cual sea el resultado, va a terminar, este, definiéndose en tribunales. Adrián, ¿tú cómo ves? Se va a hacer, ya no, ya no es terza, por supuesto, pero, si es la búsqueda, porque a final de cuentas, quien gane, va a ver la voz que diga, hubo fraude. Sí, fíjate que también creo que es una elección que va para largo, ya se establecieron, además, hasta, se están fijando como líneas de posible litigio, en caso de que ganara, por ejemplo, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues ya están ahí temas que van a tener que ver con la fiscalización, con temas de fondos, en el caso del candidato del PRI, es el tema de las tarjetas, que además abrió otro escenario todavía más grande, porque resulta que estas tarjetas, este tipo de tarjetas, se están repartiendo por todos los partidos, y se están repartiendo por montones de candidatos. Entonces, sí, hay muchos elementos que esta acusación que hizo el presidente abren, y pues sin duda, no creo yo que sea solamente este tema también el de Nuevo León, el que termine en cuestiones de tribunales, sino que varias más, varias de las que están muy, muy cerradas, seguramente tendrán también un destino similar, que va a ser el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues sí, así está el escenario hasta el momento en Nuevo León, que pues llama mucho la atención, los reflectores están ahí, y se van a mantener muchos más días, conforme vaya escalando este conflicto, y bien el siguiente tema, pues son los candidatos actores, o los actores candidatos, o como se podría decir, que se abra el telón, para estos candidatos, tenemos desde Paquita la del barrio, tenemos a Alfredo Adame, por supuesto, muy conspicuo, y ya vimos que muy este, hablador, y muy dado a aumentar madres en la calle, muy sencillo, así, como quien pasa a su amigo, y a su peor enemigo, y le mienta a la madre, que posiblemente ya perdió ahí un elector, pero bueno, eso no se lo dicen, tal parece que muchos partidos confunden lo que es el voto, confunden lo electoral, con los fans, los groupies, en este caso, de algunos actores, entonces, para ellos es lo mismo, el marketing político, que el marketing de una marca, de un cantante, también el Partido Verde tiene a una ex integrante de CABA, entonces, es, parece que es una candidatura, son candidaturas, pueden ser serias, pero pierden la seriedad, con muchas acciones, simplemente ya presentarse, y lejos de presentar propuestas, cantan, como fue hace pocos días, el hijo de José José, José Joel, que llegó a Escapotzalco, y ahí, su mitin político fue cantar, entonces, así de sencillo, y parece que frivolizan más la política, si bien no debería de ser un tema duro, escabroso la política, que es donde todos participamos, pero si ellos lo frivolizan de una manera, desde mi punto de vista, a lo máximo, Carlos. Pues sí, yo creo que es parte, digamos, de una estrategia, si nos damos cuenta, más o menos son los partidos, digamos, los de reciente creación, o incluso, digo, partidos como el verde, que pueden incluso estarse jugando su registro, ¿no? Entonces, yo lo veo como parte, digamos, de la estrategia, ¿no? Evidentemente, lo de la mentada de Adame, si fue preparado así o no, pues ya después, hasta él mismo y su partido lo utilizaron hasta como eslogan de campaña, entonces, lo importante para ellos es que sean visibles, que la gente se acuerde de ellos, y que cuando lleguen a las urnas, pues a lo mejor alguien se va a acordar de que Adame lamentó la madre, y vote por él, ¿no? Y pues ellos simplemente van por el registro, son elecciones que quizá no van a poder ganar en lo individual, pero que esa es la estrategia, ¿no? Hace ruido, que los volten a ver, este, creo que ha sido una campaña de donde, digo, de todos los partidos, ¿no? Donde también, incluso el propio, la propia particularidad de la pandemia ha volcado más las las campañas a esas redes sociales, y pues bueno, vas a darse una vuelta para ver las propuestas de los candidatos también, este, la forma en que inician campañas, para ver que realmente no hay miedo al ridículo en esta campaña, o sea, parece que cada día que entra uno a ver, este, las propuestas de campaña, como dice, los mítines, este, se encuentra uno peor que, o sea, uno que supera lo que ya pasó el día anterior, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la estrategia, ¿no? También este, que se note que se hable de ellos, y pues en una de esas les ayuda, si no a ganar la elección, por lo menos a los partidos y a mantener su registro. Adrián, ¿una estrategia por parte de los partidos o por parte de los actores, o ambos se echan la mano para mantenerse en la palestra, para mantenerse en la marquesina política y artística? Sí, yo creo que al principio, pues el cuestionamiento no es que se postule, quien se quiera postular, el gran valor de la democracia, pues es que cualquier persona pueda llegar a ser representante de un colectivo, ¿no? De gente que vota por él o por ella. El tema, digamos, no va por ahí, porque también luego quieren encasillar por el lado de que se está cuestionando su derecho a ser votados. No creo que ese es el tema. El tema ahí también es, por otro lado, el punto de que los partidos estos de reciente creación, y pues todos lo sabemos, están inmersos en un sistema de partidos que les obliga a tener, por lo menos, el 3% de la votación, y si no, a perder su registro, y con eso pierden la posibilidad de seguir existiendo y seguir recibiendo recursos públicos para financiarse, para hacer sus campañas, para hacer política. Entonces, se apuestan, digamos, a estos perfiles que lo que tienen, y eso lo sabemos también, es el tema de la fama o el conocimiento público, porque si lanzas a puros desconocidos, pues por supuesto que mucho menos van a votar por ellos. Entonces, optan por este tipo de personajes que son conocidos, y son conocidos por hacer, pues, por moverse en esos medios, en esa lógica de farándulo, en esa lógica hasta de escándalo, digamos, ¿no? Y entonces también la estrategia del escándalo les llama la atención, y puede, en un momento dado, hacer que la gente voltee por este tipo de opciones, y creo que, pues, en todo caso, este tipo de opciones tratarían de jalar un poco el voto, digamos, antisistema, ¿no? El voto de la gente que no le gusta ningún partido, digamos, tradicional, o que no está inmersa en una lógica de politización, y entonces, pues, apuestan por ese tipo de personas, que no creo además que sean pocos, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente, no creo que hay mucha gente antisistema, pero sí mucha gente desencantada de la política, y que, pues, ve en esas opciones, posibilidades, y si no, hasta, pues, en ese se divierte, este, no votando por las opciones que podían ser las tradicionales. Ahora, creo también, por otro lado, que viene un punto ahí que hay que considerar, y es este tema del marketing político, en donde, efectivamente, como dice Carlos, el tema de las redes sociales, y el tema de las nuevas redes sociales, en el caso de TikTok, ¿no? Están obligando a mostrarse, estaban obligando a los partidos, a los candidatos a aproximarse a ese tipo de redes sociales, que están destinadas como públicos también específicos, pero que cada vez son más masivas, y yo creo que ahí viene el problema, el problema es que, a lo mejor algunos mercadólogos, algunos expertos en marketing, se están llevando literalmente al baile a los candidatos, ¿no? Porque los están poniendo a hacer el ridículo, y ellos están en disposición de eso, y yo creo que eso es lo peor que puede ocurrir en una opción, en todos los casos, ¿no? O sea, no creo que una persona haciendo el ridículo sea la más llamativa, la más atractiva, la que más pueda generar votación, y sobre todo una cauda de intereses positivos, o de visiones, o de puntos de vista positivos respecto al partido que los está banderando. Entonces ahí creo que esa será la parte con más reprobables, y por último a recordar que en algún momento, hace años antes de que las redes fueran tan relevantes, pero sí lo eran mucho los medios masivos, recuerdo algunas campañas del Partido Verde, ¿no? Y que en su momento se consideran exitosas porque apostaban a tres o cuatro grandes propuestas, y sobre eso se iban, y eso era toda su campaña, y por lo menos eran propuestas en algunos casos hasta polémicas, pero por lo menos tenían esta lógica de sí tener algo que poner sobre la mesa a la electorada, ¿no? Ya digo, no hablo de la lógica de este partido ni de su historia, solamente de esa estrategia que en su momento se consideró exitosa, y creo que esas partes de las propuestas y de aproximación a la gente están totalmente fuera de estas lógicas de los TikToks y de los personajes de la parándula. Pues sí, pues los personajes de la parándula también han ocupado lugares en el Congreso, por ejemplo, Carmen Salinas, Julio Alemán, que se me vienen a la mente, María Rojo también fue una de las actrices, pero bueno, nada más era uno o dos, pero parece que ahora fue como la explosión, y les abrieron las puertas a todos, a todo aquel que quiera dar show, y dar show político, entonces ese es el punto en el que, por el que llama más la atención este tema, porque ahora no es uno, son cinco, tres de cada partido, sino son más de tres, y ahora las opciones políticas también se abrieron, y sí, muchos partidos de nuevo cuño, pues se apuntan y meten a alguien, pues no nada más a uno, sino a dos o tres, para llamar la atención, y pues se queda luego, luego el registro de que, ah, ellos son los que postularon a fulano de tal. Carlos. Pues sí, y bueno, fíjate que me pareció muy interesante lo que dijo Adrián, y quisiera complementar ahí algo de que, pues sí, es parte de nuestra democracia, que todos los que quieran, digamos, pudieran aspirar a ocupar un cargo de elección pública, y creo que la frivolización no es exclusiva justamente también de los artistas, ¿no? Los supuestos políticos profesionales también están cayendo ya, este, justamente en algo, a lo mejor, algunos temas de campaña que antes no eran, este, digamos, tan, tan, este, pues, tan útil, no eran recursos tan utilizados, ¿no? Y creo que lo más importante es que estamos nuevamente en una, en una campaña realmente carente de, de propuestas, ¿no? Sea de, del partido que sea, del origen que, que sea, si, si tiene una experiencia política, realmente se están frivolizando las, las campañas, hay más polémica, este, que realmente propuestas, y eso creo que tampoco es sano para, para la democracia, ¿eh? No solamente es el tema de los, este, digamos, de los, de quienes vienen de la farándula, en general, yo creo que estamos en una campaña carente de propuestas, donde justamente valen, parece que valen más los likes o la polémica que generes en redes sociales, que realmente lo que, lo que puedas proponer como, como posible funcionario público, ¿no? Pues sí, entonces es frivolidad o simplemente, pues, también su derecho a ser votados, por supuesto que están en su derecho, pero si es una estrategia más de los partidos, y una estrategia, pues, en algunos momentos, o en esta ocasión, en esta mesa, pues, para analizar de que también hay su lado, pues, podría decir, artístico, y divertido en estas, en esta campaña, aunque sí, van directamente hacia la frivolidad, y, pues, a un electorado, pues, también joven que busca redes sociales, a un electorado que sigue cantantes, porque es lo de moda, por supuesto, pero, pues, también tendríamos que conocer sus propuestas, y es lo que menos, lo que menos se ve. Así es este tema. Adrián, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Todos Votan. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches.